No saben leer, si saben, pero van a mejorar, ¿verdad que si? En el kinder aprendieron a jugar, en el kinder aprendieron a... Colorear, ¿a qué más? A ser afligentes, hoy en el Evangelio nos habla de que Dios se revela a la gente sencilla, y esos pequeñines dicen, vamos a aprender a leer, y en el kinder dicen, aprendimos a colorear, ¿cuánta necesidad tenemos hoy de nuestra sociedad? Que nuestra vida esté coloreada con la sencillez, en la entusiasmo, en la imaginación, ¿cuánta necesidad tenemos también de tener amigos? Amigos verdaderos, no amigos digitales, amigos verdaderos. Hoy el mundo está lleno de amigos digitales, pero ni los conocemos. Esos pequeñines, una de sus alegrías era, mira, ¿por qué? Porque iban a saludar a sus amigos, iban a saludar a sus maestras, y también porque iban a jugar poquito o mucho, jugar poquito o mucho, jugar poquito o mucho, jugar poquito o mucho, jugar poquito o mucho. Y que respetar a los amigos, y a sus papás. Dicen también este pequeñino, no es cierto, aprendimos a conocer que tenemos un amor. Papás, yo creo que las maestras les dejaron un gran amor a todos. Y cuál es la tarea, seguir cuidando esos tesoros que están aquí. Y que hoy nuestra madre, lo que Pedro nos dice, así como yo a ver a mi hijo, los amo a todos. Pero mi hijo, mi Jesús, ama de manera especial a los sencillos, a los pequeños. Pues felicidades, pequeñines, y yo les invito a que sean los mejores estudiantes del mundo. ¿Y quiénes son los mejores estudiantes del mundo? Aquellos que son alegres. Me van a considerar que van a ser alegres siempre, y que van a sufrir. Y con eso nos basta a todos nosotros, para que agradezcamos a Dios, de que digamos que estos niños del Quintel Plaza de Cárdenas, sí sonrían. Y yo creo que Dios, mi mamita María, a todos nos da un regalo. ¿Y cuál es el regalo que nos da Dios, mi mamita María? ¿Y cuál es el regalo que nos da un regalo que nos da un regalo que nos da un regalo? Con el corazón, con la amistad que nos da un regalo 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 que nos da un regalo. Como a todos nosotros, y los distintos, que sechaftan en los centros a renovar nuestro corazón. Felicidades y les damos un fuerte a nuestros pequeñitos. Gracias.